Bienvenidos y bienvenidas a RAND, un podcast de la tecnologería en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña, como siempre, Jorge Cantón. Muy buenas, Adri. ¿Qué ha pasado? Vamos a contar un poco por qué está en la sexta temporada. Para aquellos oyentes que escucharon el último episodio de la temporada anterior, yo me despedía un poco del programa como participante del programa activo y hoy vengo para pasar el relevo, porque vamos a anunciar hoy qué persona me va a reemplazar, me va a sustituir y va a estar junto contigo haciendo todas las entrevistas que están por venir. Sí, eso lo desvelaremos al final del episodio de hoy. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar, Jorge? Hoy hemos hecho que venga de nuevo, porque ya estuvo aquí Mauricio García, CEO y productor de Game Kitchen. Y bueno, ya estuvo hablándonos un poco de la campaña que hicieron con que estarte con Blasphemus. Sí, en el episodio en 1.06, ¿no? Eso es. Y por si lo queréis escuchar. Y hoy, pues claro, un poco queremos escuchar el trozo que nos ha faltado de la historia, ¿no? Desde que tienen la campaña de Kitchen ya finalizada, en la que, o sea, la campaña de que estarte finalizada. Y ¿qué ha pasado? Han tenido dos años de desarrollo y el lanzamiento. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Qué cosas han hecho bien? ¿Qué cosas han hecho mal? La verdad que sí tenemos un montón de suerte, porque es la primera vez que hemos podido hablar con un desarrollador mientras estaba desarrollando el juego y después de que se haya publicado. Lo cual es perfecto para cerrarle círculo y aprender de todo. Y aprender muchas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos allá, ¿no, Adri? Vamos a ver qué tal. Pues, bueno, muy buenas, Mauricio García. ¿Qué tal? Te vamos a llamar Mauri. Sí, mejor, más rápido, más directo. Bueno, pues Mauricio es CEO y productor en The Game Kitchen. Ya estuvo por aquí, ¿no? En la primera temporada. Sí, en el 1.06, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la que estaba Pablo, contigo, de compañero. Y bueno, nos estuvo contando una cosa súper interesante, ¿no? El éxito que habían tenido con... Con la campaña de Kickstarter, de Blasphemous, como aquello ya parecía, ¿no? Que apuntaba maneras. Y bueno, hoy estamos aquí para eso, ¿no? Un poco, para ver qué ha pasado, ¿no? Que nos cuente un poco toda esta aventura desde que dejamos la entrevista en aquello, ¿no? En lo de que estaban... Habían tenido un Kickstarter exitoso y ahora, pues, empezó dos años y pico, tres años, ¿no, Mauri? Dos, solamente, sí. O sea, ha habido casi un año antes de Kickstarter. Dos mil siete. Dos ocho meses. Dos mil siete, ¿no? Y luego dos años después de la campaña. Guay, guay, guay. Bueno, pero de todas maneras, por intentarnos romper como siempre hacemos... La tradición. No nos saltamos entonces a la costumbre, ¿no? Venga, Adri, esta la haces tú, ¿no? Ya que... Venga, pues, la típica preguntita fácil para entrar en calor. ¿Has jugado algún juego que después te terminases odiando? Eh... No, no. Yo suelo abandonar los juegos si no me gustan o veo que me va a suponer un problema. Como tengo tantas cosas que hacer, no me supone un problema, ¿no? Pero, por ejemplo, estos juegos que tú dices, tío, tengo... Pues estos que son online, ¿no? O que te han enganchado mucho. ¿Qué dices tú y yo? Me encanta este juego, pero lo tengo que dejar aquí. Esto es como una droga, tío. No te dejas esta mierda porque solo hago esto, tío. Pues no, no. Hace mucho tiempo que superé esa fase con los juegos de Blizzard, ¿no? Que es alguno de los antiguos... The World of Warcraft. Sí, que dije, bueno, pues esto ya lo he probado, me está causando un problema y nunca más. Y a partir de ahí nunca me he sentido atrapado por un... La verdad es cuando tienen contador de horas y de repente te dices, a ver, un proyecto fin de carrera o son mil horas y yo he echado mil quinientas a tal juego, creo que tengo un problema. Podría haber invertido ese tiempo en ser una mejor persona. Las estadísticas de ti no hay que mirarlas nunca. Nunca, nunca. De hecho, yo creo que casi todo el mundo al final termina desactivando para que los amigos no puedan verlas. Porque si no siempre te viene un rapapolvo por ahí. El último juego que jugué así compulsivamente durante millones de horas fue el Halo 3, me parece. O sea, el rollo multiplayer, ¿no? A saco. Y te mola eso ayer, ¿no? Bueno, me gustaba mucho jugar en Xbox Live con mis amigos, básicamente. Claro. Pero a partir de ese momento algo me hizo clic en la cabeza y digo, bueno, si quiero algún día ser desarrollador de videojuegos tengo que jugar menos, o sea, jugar más de todo y no tanto un solo juego. Claro. Y sobre todo echar más horas delante del ordenador aprendiendo. Eso me pasa. Yo tengo un colega que siempre me dice, tío, ¿cómo juegas a tantos juegos? Y digo yo, pero es que, cabrón, que tú solo juegas al LoL. Es decir, no te puedes llevar como siete años y solamente juegas al LoL o a tal. Y entonces yo decía, tío, es que ¿cuántas horas ya? ¿4.500 horas? ¿6.000 horas? Y yo, cabrón, que 4.600 horas te has pasado un día de juego. Que es un poco lo que hago yo. De hecho, hay como una cantidad de jugadores muy tochas que solo juegan a uno o dos juegos y muchas veces cuando se hacen las cuentas ya hablando de negocio o de producción, cuando vas a tener en cuenta tu audiencia, realmente a ese volumen de usuarios hay que quitarlos de la ecuación muchas veces porque realmente no es una audiencia a la que tú puedas acceder. Entonces, son los Fisita, los Call of Duty, gente que solo juega a un juego o dos juegos y tienen la consola ahí para jugar a esos dos juegos. Y cuando sale el año siguiente el sucesor, se compran el nuevo, juegan con los colegas y fuera. Y no hay manera de que vayan a jugar al tuyo. Exactamente. Ya tienen el suyo y ahí se ha quedado. Yo creo que también el tema de los eSports está fomentando mucho eso. Porque claro, si tú quieres competir profesionalmente, por así decirlo, en eSports, en un juego, al final le tienes que echar muchas horas a ese mismo juego. Entonces, fomenta el que todos los que son tipo eSports, si quieres participar y quieres tener medio tal, al final son echarle horas. Ya, pero bueno, eso es como una profesionalización, ¿no? Sí, sí. La putada que yo creo que muchos adolescentes lo usan como excusa para echar un montón de horas y no, no, que yo estoy aquí entrenando. Y los cojones. Sí, sí, además yo creo que se está convirtiendo. El otro día estuve aquí en un centro comercial de aquí en la ciudad y había organizado como una especie de eSports. La gente se podía apuntar y vienes en una gran pantalla el campeonato como iba y la gente por las seis tenemos en las semifinales. Y los chavales venían con sus iPads y sus tablets, se conectaban a la partida y competían. ¿De qué juego era? Era un juego de móvil y no recuerdo cuál. Ahora uno que está súper enganchado con un compañero de trabajo y es como una, que son, creo que son tres contra tres. Y juegan como una partida, como si fuera una lucha, ¿no? Es decir, se tienen que matar entre ellos. Pero no recuerdo ahora el nombre. Pero por lo visto es súper famoso ahora, me lo comentaban mis compañeros. Bueno, pues lo primero, Mauri, darte la enhorabuena por las FEMU, ¿no? Es decir, el proyecto, como he dicho al principio, apuntaba maneras y, bueno, por fin fue lanzado, ¿no? Ya es un hito importante terminar algo. Yo creo que es algo muy importante. Y terminarlo como lo habéis terminado, ¿no? Porque yo puedo decir que he jugado y a mí me ha encantado el juego. A mí me ha molado muchísimo. Y después, bueno, no sé un poco cómo medís vosotros el éxito o no, pero yo he bichado un poco lo que se suele hacer, ¿no? Mirar Metacritic y he visto un 77% en Metacritic y un 80% en puntuación de usuario. Así que yo creo que entre eso y el movimiento que se montó en septiembre con el lanzamiento, yo creo que podemos decir que sí, que por lo menos el día del lanzamiento yo creo que fue exitoso. ¿Qué tal? ¿Cómo medís vosotros eso? ¿Eso os importa a vosotros el tema de Metacritic y tal? Yo últimamente lo estoy midiendo en... O sea, mi métrica que más me sube el ego, por así decirlo, es entrar en Instagram y seguir el hashtag BlasFemuzgame y ver ahí la cantidad de contenido creado por la gente basado en nuestra IP. Se refiere a contenido, gente que hace conceptos y... Fan art, cosplay, gente que se tatúa el penitente en el brazo. Te quedas súper helado, ¿no? Te da como esta responsabilidad un poco, ¿no? Joder, que eso no se quita, tío. Si esto salió de una coña borracho cerveza, ¿por qué te has tatuado ese nombre, no? Menos mal que te imaginas un capirote, no un pene gigante en la cabeza, ¿no? Pero la gente se lo estaría tatuando. Esa es la métrica que más me resulta llamativa. Y la que más disfruto mirando, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que mola, ¿no? La afición, ¿no? Pues, bueno, la siguiente pregunta que teníamos, que en la última entrevista nos quedamos hablando de eso, de vuestro key start y esas cosas, pero nos gustaría recordar un poco cuál creéis vosotros que fue vuestro mayor acierto. O sea, en aquel momento nos dijisteis una serie de cosas, pero igual ya ha pasado el tiempo. Y entonces poder decir, bueno, sí, yo al final creo que el mayor acierto de la campaña de Blasfemo fue tal. ¿Cuál dirías tú que fue el mayor acierto? Pues, bueno, ahora te lo puedo decir a lo mejor con otras palabras, porque he estudiado mucho durante estos dos años en los que me he tenido que formar como productor. Y también para enseñárselo a los chavales, a los que mentorizo. Lo que hicimos bien fue el diseño de superficie del producto. No nos lanzamos a hacer un juego cualquiera, el juego que queríamos hacer, sino que yo peleé mucho por mi parte a nivel de marketing que ese producto tuviera un envoltorio que fuera muy atractivo para el público al que iba. O sea, ¿trabajasteis primero en el envoltorio? Lo hicimos en paralelo. Es que normalmente se dice, no, lo importante es un vertical slide. Es decir, que vaya todo de punta a punta. Pero tú comentas como que incluso a nivel visual los pantallazos, las cosas, sean muy espectaculares, aunque luego a lo mejor las mecánicas ni siquiera estén implementadas. Sí. Bueno, en realidad la clave es que trabajamos en paralelo Enrique Cabeza y yo. Enrique Cabeza es el director creativo del estudio y de donde han partido todas las ideas puto locas que hay en el juego. Y mientras él estaba pensando en términos de quiero hacer un juego súper guapo, yo estaba pensando en términos de este juego tiene que llamar la atención de nuestro target. Nuestro target quiere el mejor pixel art, nuestro target quiere sangre y cosas burracas y nuestro target quiere que hagamos blasfemia, que cojamos iconografía y le demos una vuelta retorcida. Y entonces el crear ese tipo de mensajes y que estuvieran alineados, que fueran todos hacia la misma dirección, es lo que se llama el diseño del envoltorio, el diseño de superficie. Quizás puede ser también una cosa buena de Kickstarter, cuando todavía no has empezado el desarrollo del proyecto, que te obliga a pensar y a trabajar en ese aspecto, porque tienes que conseguir un interés antes de que el juego esté en desarrollo. De hecho, incluso ya hay compañías que usan primero el Kickstarter como una vara de medida para ver si la gente tiene interés en una secuela o algo así. Una validación del concepto, una idea y exponerlo ahí al público, si funciona, es que realmente es verdad que hay un interés en eso concreto. Pero incluso tú dirías que esa exigencia, la de Kickstarter, es mayor que la que tiene, por ejemplo, si el juego no hubiera pasado por Kickstarter, sino que hubieras buscado financiación en un publisher. Porque claro, al final también es lo mismo. Tú dices, yo voy a ir a buscar financiación para mi proyecto, voy a un publisher y le enseño lo que tengo del juego. Entonces, ¿valdría el mismo trabajo? O incluso, ¿ustedes creéis que habéis tenido que trabajar más en esa superficie para equestarte que si hubiera sido algo interno hacia un publisher? Yo creo que las tareas son iguales tanto si tu estrategia es ir directamente a un publisher o pasar por crowdfunding. Claro. Tú tienes que pensar mucho en términos de producto y crear una buena superficie. Y lo que pasa es que si a lo mejor estás arriesgando mucho en el concepto, un publisher, aunque hayas trabajado mucho en la superficie, no vas a ver, ni siquiera el publisher va a saber si eso va a funcionar. Y sigue siendo conveniente una prueba de que realmente existe un interés y la gente le mola ese envoltorio. Sí que veo que quizás puede haber un mayor riesgo si en vez de haber elegido Kickstarter para financiaros, que hubieras ido directamente a un publisher, en que se tambale ese primer desarrollo de diseño de superficie, que se tambale con el paso del tiempo. Porque muchas veces el publisher, si empiezas a hacer estudios de mercado o indagaciones, sobre todo cuando estás arriesgando con un concepto, que normalmente no puedes obtener un feedback porque estás haciendo algo nuevo, pues ya empiezan los miedos, ¿no? Es que quizás os estáis pasando con la blasfemia, es que quizás os estáis pasando con el gore, es que nos vamos a quitar a la gente de tal edad. Y a lo mejor se puede tambalear más esa idea que tenéis que conquistarte en el momento que la gente os ha apoyado. Precisamente vas a proteger siempre eso que has querido crear, ¿no? No sé, como una opinión. Sí, igual, como tú dices, igual como ya tienes algo que sabes que gusta, pues entonces ¿para qué lo vas a cambiar? Y además no puedes defraudar a la gente que ha puesto pasta por ti. Claro, eso es una cosa que también yo noté, fíjate lo que digo en Blasfemo, que comentabais que habéis trabajado la superficie, pero incluso yo creo que se notó que al principio el pixel art de lo que son environments estaba muy bien, pero después mejoró muchísimo más. Se añadió mucho más elementos, muchísimas... Entonces, claro, cambió. Es decir, esa superficie incluso no se pudo mantener, se mejoró. Entonces eso igual cambia, ¿no? Claro. Entonces a dos años de curro al final impacta. Se nota, claro. Se nota. Pero mientras sea mejor. En parte, el llevarlo incluso más allá del estilo artístico, parte de lo que se hizo fue gracias a Team17, que es un publisher, que hoy en día es un publisher, pero en realidad era una desarrolladora de la época de Amiga, tienen mogollón de experiencia y entre su plantilla tienen un montón de seniors que han trabajado pixel art, llevan, bueno, desde la Amiga hasta ahora trabajando pixel art y saben mucho de pixel art y nos dieron muy buenos consejos. Dijeron, oye, el estilo está muy bien, pero deberéis ampliar la cama cromática porque eso va a ser resultar y tal y la verdad es que ellos pudieron enseñarle un montón de truquitos a Enrique Cabeza, que, claro, Enrique Cabeza, como ama el pixel art, pues en cuanto vio que podía aprender de maestros, ¿sabes? Se vino arriba y entre esos consejos y el esfuerzo de Enrique pues se llevó un poco más allá del estilo de lo que se vio en la campaña. Pues mola mucho, luego hablaremos un poco del publisher, pero mola mucho que ya veamos cosas que al menos no son tan habituales que un publisher haga por ti, ¿no? Entonces me parece guay un punto a favor de este publisher, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta, ¿no? es tenéis una campaña exitosa, os dan seis veces aproximadamente creo lo que pedíais. 6,66. 6,66, un número mágico de veces lo que pedíais y os pegaréis allí la fiesta madre, supongo, ¿no? Porque decís, esto hay que celebrarlo, ¿no? Sí, de hecho el día, ese día concretamente que terminaba la campaña, antes de que terminara, como habíamos estado trabajando como cabrones durante todos los 30 días de la campaña y ya sabíamos que lo que iba de puta madre, pues, oye, no merece la pena trabajar un día más porque ya el resultado no va a cambiar drásticamente durante el curso del día, así que vamos a descansar, en vez de descansar mañana, ya el último día ya no lo tomamos de descanso. Y hicimos una fiesta, todo el equipo, invitamos a la comunidad de desarrolladores de Sevilla, el que pudo ir, vino, que era un día entre semana, entonces no, no tuvimos una existencia masiva, pero bueno, algunos amigos vinieron y nos dedicamos a contemplar el contador exacto, el contador o ni siquiera ni siquiera mirándolo, ¿sabes? ahí tan tranquilos, hasta que alguien se dio cuenta de que podía alcanzar justo el 6,66% y ya de repente eso se convirtió en nuestro máximo objetivo, o sea, si falta algo lo pongo yo, ¿eh? ¿Cuánto hace falta? 25 céntimos por listo. Al final se consiguió ese porcentaje satánico, nadie del equipo tuvo que poner porque estábamos todos borrachos como Cuba y no hubiéramos atinado a teclear en ese momento, entonces, bueno, pues sí, acabamos como piojos, evidentemente, ese día. Pero claro, ahí viene la pregunta, un éxito así hay que celebrarlo, pero luego tú te levantas a día siguiente, resacoso, vamos a poner al siguiente, al segundo día, ¿vale? Y dices, tías, ahora tengo una responsabilidad porque tengo un dinero que de sobra de lo que yo he pedido, tengo que cumplir con el objetivo, hay mucha gente, muchos ojos apuntándonos aquí, ¿no? El típico spotlight, entonces, ahora viene una responsabilidad brutal porque ahora esto que hemos dicho que íbamos a hacer, ahora hay que hacerlo y hay que cumplir y tampoco, como se pasa muchas veces en proyectos de este tipo, nos queremos retrasarnos mucho, nos queremos cumplir lo que hemos dicho que íbamos a hacer, ¿somos capaces? Claro, te entra un poco de miedo, ¿no? De estar en un avión más grande de lo que estás acostumbrado a pilotar y bueno, no tenemos eso típico que se dice de la presión de los backers, para nosotros nuestra presión siempre ha sido más bien interna, en plan, que el juego se ajustara a los estándares de calidad que nosotros nos imponíamos a nosotros mismos y cuando consiguiendo eso pues ya entendíamos que el público seguramente también estaría de acuerdo con eso y ha sido muy difícil, ha sido muy difícil gestionar sobre todo el volumen de trabajo que ha supuesto hacer el juego, ha sido muy difícil de gestionar y bueno, ha requerido crunchear un poquito ahí al final que bueno, esperemos que para la próxima vez estimemos mejor todo, los plazos y las cosas pero a mí me gustaría porque yo conozco un poco algunas cosas y tú llamas crunchear porque normalmente ustedes tenéis una cosa que me parece de puta madre que es un horario que no es el habitual también entonces, ¿cuál es vuestro horario en The Game Kitchen? Nosotros trabajamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde y por la tarde libre es una conclusión a la que llegamos en su día después de pasar por una fase de workaholic total que así no íbamos a ningún lado entonces cogimos la postura drásticamente contraria que es vamos a trabajar 6 horas durante la mañana vamos a tener una actitud de sacar el máximo rendimiento de esas 6 horas y así todos disfrutamos de una tarde libre donde además podemos desarrollar una política personal de crecimiento personal que después repercute también en tu creatividad y en tu eficiencia que después repercuta en sacarle partido a las 6 horas que está en la oficina y así el 75% de los días de desarrollo de Blasphemus han sido así eso por eso digo que cuando dices al final tuvimos que hacer un poco de crunch digo coño no me jodas el otro 25% pues fue tú sabes como el meme este del perro ardiendo el perro con la habitación ardiendo pues vale en principio eso empezamos empezáis el desarrollo de Blasphemus con todavía muchas dudas muchas cosas por crear todavía muchas cosas y tomáis una decisión que es que durante el desarrollo vais a hacer el desarrollo muy abierto muy transparente y yo por ejemplo que fui backer noté que me llegaban muchos mails de bueno hoy vamos a hacer un vídeo hablando de cómo estamos pensando las dinámicas o las mecánicas de enemigos del diseño de niveles vamos a lanzar muchas demos durante el desarrollo entonces decidisteis hacer ese tipo de desarrollo que a lo mejor no es habitual muchas veces tú puedes cerrar y decir bueno ya presentaré lo que tenga terminado dentro de dos años no voy a ir a hacer ese tipo detrás ¿por qué decidisteis hacerlo así? pues primero por responsabilidad con los backers el backer es como es un cliente final porque jugará el juego en su día pero también es una especie de accionista que te ha hecho el favorazo de darte dinero a dos años vista entonces yo creo que un poco de transparencia siempre viene bien me parece una idea genial de lo que considera buenas prácticas a la hora de llevar una campaña de crowdfunding adelante y la pregunta ¿qué os ha aportado? bueno nos ha aportado un montón de feedback que hemos incorporado al desarrollo del juego y bueno pues cada prototipo que se ha publicado pues han han salido vídeos de youtube que ha ayudado al crecimiento de la audiencia el desarrollo de las redes sociales al que vaya creando una comunidad supongo que vaya a apoyar el juego el día del lanzamiento quizás el problema que le veo que al final eso requiere también dedicarle bastante tiempo en el momento que tienes que preparar una pequeña demo ya es una especie de presión donde tú dices vale esto aquí no vale que mañana llegue a play a la escena y pete porque si vamos a hacer release de una pequeña demo pues tiene que ser mínimamente testeable mínimo producto viable igual que si vas a grabar un vídeo pues espérate que el vídeo de que lo grabamos que explicamos que enseñamos que al final requiere supongo bastante tiempo no sé claro por ahí van un poco las cosas es decir si consideráis que os ha merecido la pena porque claro hay un desarrollo ahí detrás o sea hay un trabajo que tú comentabas ahí antes que si ya teníais trabajo con el desarrollo del juego decidir hacerlo de esa forma es echarte mucho más trabajo todavía encima porque por eso por todas las cosas que implican un poco más de trabajo pero yo creo que está implícito a la hora de utilizar el crowdfunding como vía de financiación pues ya sabes que tiene ese sobrecoste un poco asociado que tienes que llevar la comunidad no a partir de cuando lancé el juego sino dos años antes tienes que mantenerla llevarla y le dando de comer poquito a poco claro y recuerdas algún cambio importante que haya salido de aquí por ejemplo un caso muy sonador ahora es la película esta de sony pasó una cosa y la comunidad dijo bueno tampoco hacía falta mucho ser un lumbrero pero la comunidad dijo esto que es a quien habéis disfrazado con pijama y entonces decidieron rehacerlo han salido ahora publicadas las nuevas imágenes y hombre ha habido un cambio yo creo que para bien yo creo que la mayoría de la gente tengo mi teoría de que todo eso ha sido una gran maniobra de marketing si fuera así si fuera así me parece brillante porque nunca antes habéis visto una cosa así es súper original yo no diría o no me creo que haya sido así porque han perdido lo que es el tren navideño es decir la película se iba a publicar creo que para navidades y se publica al final para febrero creo o algo así es decir que han perdido esa pero pero yo digo que eso ha sido un cambio importante es decir para ellos ha sido una cosa vital y yo creo que al final lo importante si a la gente a la que le vas a vender un producto te está diciendo ya que no lo va a comprar ni de coña pues ¿para qué lo vas a lanzar? arréglalo y entonces digamos que haz lo que te piden me parece una buena decisión en vuestro caso que teníais ese tipo de comunicación ¿no? con los backers ¿podrías recordar algo importante que dijera esto nosotros lo teníamos implementado y nuestro todo íbamos a hacer así pero la comunidad nos dijo esto no tal y decidisteis que teníais que escuchar la comunidad bueno la verdad que tampoco hemos dado muchos pasos en falso que hayamos tenido que revertir digamos en cuanto al diseño pero sí que vimos por ejemplo con el prototipo de gameplay que ya teníamos implementado el tema de la UI de la UI y los ítems equipables que no se lo equipaba ni Cristo o sea nadie o sea la gente encontraba objetos y luego no se lo ponían entonces eso fue una oportunidad para ver qué coño estaba pasando ahí y y bueno pues cambiamos un poco bueno la UI la cambiamos completamente de arriba abajo la hicimos mucho más fácil de usar y la cambiamos toda la disposición y luego hicimos que los objetos fueran tuvieran todavía más más sencillos y más y más peso dentro del juego hasta que se solucionó eso que eso que comentas al final de involucrar a la comunidad bueno todavía no es una comunidad primero a la gente desde el principio en tu juego yo creo que a día de hoy es un estándar que se está imponiendo cada vez más cada vez en Steam hay más juegos que se lanzan en beta y tú a veces incluso pierdes un poco la noción porque de repente el juego lo ha petado está todo el mundo hablando del juego y tal y cuando tú te vas ahí a comprarlo tú dices joder pero si lleva ya un año y pico en beta y es que al final se entra en un ciclo en el que el juego se desarrolla al mismo tiempo nunca para de desarrollarse ¿no? claro y como que Waston Díaz hace la release creo que incluso las compañías grandes también están intentando hacer algunos experimentos con ese tipo de desarrollo Ubisoft estaba con los juegos este del espacio de la saga esta era Beyond no me acuerdo como era que sale la chica esta sale un cerdo sale no sé si sabéis que saga es salió en Xbox 1 el primer juego es Beyond algo Beyond Evil no sé qué Beyond Good and Evil y están intentando hacer un desarrollo también involucrando a la comunidad a mí el miedo que me da de eso tienes que después filtrar un montón porque muchas veces la gente por pedir en el juego se rompe claro pero incluso fíjate lo que te digo yo he visto otros ejemplos de cosas que no han funcionado por ejemplo la gente de Frozen Byte la gente de Trine el Trine 3 lo hicieron así y lo hicieron Isle Asset y tú podías jugar al juego comprarlo y jugarlo cuando finalmente que es distinto es distinto a lo de Blasphemous Blasphemous eran demos sí pero cuando la gente el juego de Trine 3 finalmente fue lanzado no hizo ruido no hizo ruido y muy poca gente lo compró porque mucha gente ya había jugado a él se habían quitado la curiosidad y se habían quitado la curiosidad y se había visto ya mucho entonces me refiero que creo que está bien el hecho de hacer demos y presentar a la gente mecánicas para que te valoren te prueben y te digan fíjate sobre ello pero tampoco puedes desvelar pienso yo todo el contenido porque entonces no hay nada que me vaya a atraer claro sobre todo un juego así muy lineal muy de niveles claro igual no puede ser tan open tan transparente porque si no al final ¿con qué le vas a sorprender? quizás esa es la clave donde mantener el equilibrio cuanto enseña cómo filtras el feedback de la comunidad porque tú tienes que saber a veces cuando algo que te están diciendo pues no se puede hacer porque la gente no son diseñadores de juegos también el guardar silencio estratégicamente es necesario en nuestro caso cuando terminamos la fase de preproducción y ya tenemos claro cómo iba a ser el juego con el último prototipo entregamos eso y ahí a partir de ahí pasamos a producción y ya Team17 nos puso por delante un plan de marketing que implicaba empezar con unos meses de silencio empezamos ahora lo primero que vamos a hacer es reducir el ritmo de cosas que posteamos en redes reducimos el ritmo de los datos que estamos revelando con la idea de cuando llegue el momento acelerar claro y hacer una cosa de atrás de otra al ritmo a un pacing ahí apropiado para que el lanzamiento tenga el máximo ruido posible interesante al final se pueden combinar los dos modelos hablemos de eso finalmente recuerdo que al principio decíais que cuando estaba la campaña y todo que primero no teníais publisher después comentabas en la última entrevista que días después de que se lanzara el Kickstarter ya empezaste a recibir varias varios mails de publisher interesados y bueno eso ¿por qué? entre todas las opciones que había ¿por qué elegisteis a Team 17? es decir ¿qué tenían ellos que no tenían los demás? pues tenían una larga trayectoria en juegos de corte retro porque empezaron en la época de Amiga y estuvieron ahí en la época o sea la primera generación de consolas modernas y PC y tenían un montón de expertise dentro in-house ¿vale? dentro del equipo de Team 17 pues ellos desarrollan también hoy por hoy y hay un montón de gente experta con la que pensábamos que nos van a ayudar y así fue y luego porque vimos que ellos a pesar de llevar poco tiempo la Switch en el mercado ya habían lanzado 11 juegos en la Switch y una de nuestras prioridades a la hora de elegir el publisher era que nos garantizaran que los ports fueran de calidad y se pudiera jugar al juego exactamente igual en todas las plataformas y por último el hecho de que estuvieran en nuestro mismo en nuestra misma zona horaria que parezca una chumina ¿por qué? ¿de dónde son? de Inglaterra bueno tienen una hora menos pero es casi lo mismo si tú trabajas con un publisher americano como The Volver que también es un publisher muy bueno y que nos podría haber gustado trabajar con ellos si hubiera sido el caso pues tú te quieres ir a tu casa después de una dura jornada de trabajo y resulta que no que te tienes que con toda la reventa era quedarte en la oficina a las 6 de la tarde para una reunión ¿sabes? ¿por qué hay muchas reuniones con el publisher? depende del estilo que tenga el publisher en nuestro caso sí en nuestro caso el publisher nos asignó una persona un productor dedicado a nuestro proyecto y nosotros teníamos una reunión de seguimiento todas las semanas con él y le decíamos esto es lo que llevamos totalmente transparente le íbamos comentando por dónde íbamos dónde nos quedábamos atascados y de vez en cuando pues ellos nos ofrecían alguna solución para los problemas que nos íbamos encontrando y nos iban recordando si teníamos que llegar a ciertos hitos o teníamos que asegurarnos de ciertas cosas pues ellos nos lo iban recordando y nos iban a decir oye ¿por qué no trabajamos para tener una demo en tal fecha para que podamos hacer un playtesting aquí y así sabemos si esto está funcionando o no? nos iban ofreciendo cosas así y nosotros en función de lo que era viable o no pues lo íbamos incorporando a nuestro planning y así fue saliendo la cosa vale mira suena muy bien porque parece un trato muy razonable y muy amable ganó un publisher que curiosamente yo pensaba que al mismo tiempo ibas a decir cosas como es importante que la temática del publisher sea similar a la tuya pero digo creo que Team 17 tiene Overcooked tiene juegos que no tienen absolutamente nada yo creo que casi todo el mundo lo asocia juegos muy más amigables más de yo lo asocio a Worms evidentemente que fue así de los primeros juegos que jugué de ellos y yo creo de hecho un montón de gente apostaba por devolver estaban ahí cuando la gente hacía la apuesta porque le pega mucho la Femus como tipo de juego al catálogo pero al final diversifican y lo suyo es que un publisher tenga productos de todo tipo y eso hemos tenido otros invitados que nos han comentado eso como es más o menos el contrato con un publisher no sé hasta qué punto nos puedes contar evidentemente pero de cara que otros oyentes que digan yo tengo un pequeño estudio indie y me gustaría contactar con un publisher ¿cómo es el contrato? ¿es necesario pedir asesoramiento jurídico o no? ¿cómo lo hicisteis vosotros? lo primero que tienes que hacer es hablar con otros desarrolladores que hayan trabajado previamente con el publisher a ver qué te cuentan y en base a lo que te cuenten pues ya evaluas tú si necesitas mirar con lupa o no el contrato llevarlo a un bueno nunca está de más la verdad si tienes alguien a mano que te puedas asesorar legamente nunca está de más en nuestro caso bueno no os puedo contar evidentemente cosas concretas pero la generalidad del funcionamiento de un publisher es que los recursos que ellos ponen en cuanto a personas que trabajan para el publisher esos sueldos los pagan con el porcentaje de royalty que acuerdes con ellos normalmente pues está entre desde lo mínimo suele ser un 30% para ellos 70% para el desarrollador y si te ofrecen más servicios pues su parte va creciendo la tuya disminuyendo por ejemplo ports y cosas así claro si te hacen el port pues un cacho más que se llevan ¿vale? pero un cacho más solo de la parte del port de las ventas de ese port o de todo el producto de no de todo el producto ah de todo el producto sí puede haber también diferentes royalties según en plataforma puedes tener 50-50 en consola y 60-40 también puede haber escalones puede haber escalones hasta tal cantidad de copias me voy llevando un porcentaje y a partir de X copias se va reduciendo y te vas llevando tú más yo que sé hay mil maneras y el hecho de que incluso esos porcentajes vayan variando en el tiempo también sí sí porque se entiende que el estudio va a llegar con el agua hasta el cuello a lo mejor al desarrollo al final del desarrollo y puedes tener un porcentaje más favorable al principio o puedes no ver nada de dinero hasta que recuperes los gastos luego el tema de los gastos también es muy importante todo el dinero que el publisher adelante que puede ser para ti como estudio de desarrollo te dan a lo mejor 150.000 euros para que termine el juego o 30.000 euros para la campaña de marketing todo lo que sean costes financieros eso se cuentan como negativo a la hora de salir el juego pues tú le debes al publisher esa cantidad entonces con ventas se va recuperando y después ya empiezas tú a ver dinero lo de siempre no pidas de más no no yo creo que es al revés o sea hay que pedir de más ¿ah sí? sí porque vas a tener probablemente contingencias claro entonces tú tienes que evaluar a la hora de hacer tu presupuesto para el desarrollo mirar lo que te va a salir el juego y luego meterle un 50% más porque te lo vas a comer sacas lo que hagas te lo vas a comer digo eso en la estimación pero imagínate que llegas a un acuerdo que como tú dices al final del desarrollo llegas hasta el cuello y ahora te pegas 4 meses o 5 meses que no ves un duro porque todo lo que entra del juego va para el publisher y además son los meses más importantes de venta entonces igual puede normalmente lo que tú negocias y le pides a ellos es que no sea así que haya un mínimo un 20 un 30% o sea un pequeño royalty mínimo para ti en vez de que sea 0% hasta que recupere pues mientras estás recuperando que haya un pequeño porcentaje en vez de un 0 lo importante es esto y esto lo aprendimos nosotros porque nos pasó nos quedamos sin dinero para o sea nos comimos todo lo que habíamos sacado en Kickstarter y todavía nos quedaban unos meses para el lanzamiento y entonces le dijimos al publisher que nos diera X dinero más ¿vale? para poder terminar el juego y todos contentos y el publisher nos dijo que sí que nos lo daba pero que como eso salía de la nada implicaba renegociar los porcentajes de royalty decía sí yo te doy 60.000 euros más pero en vez de tanto por ciento ahora me vas a dar tanto por ciento y tú dices mierda y claro y tú estás fucking en ese momento dije vaya si son cabrones estos de Team 70 pero luego me di cuenta de que eso es el estándar de la industria y tiene todo el sentido del mundo entonces lo que yo recomiendo siempre es poner un sobre o sea no pedir lo que necesitas sino un 25 30 50 por ciento más para no tener que verte en la situación de renegociar el porcentaje al final la contingencia tienes que plantear escenarios de todo tipo si te hace falta contratar a alguien más si hay que cambiar algo del juego normalmente siempre hay que cambiar cosas del juego y bueno y finalmente la pregunta es ¿recomendáis Team 17? absolutamente ¿os ha gustado la experiencia? ¿lo recomendáis a otros desarrolladores? sí, sí, sí por supuesto claro son unos profesionales como la copa de un pino y tienen la capacidad de poner tu juego en todos lados le he pegado un telefonazo a Nintendo o a Microsoft y le dicen tengo esto aquí ¿me lo vas a sacar en tal sitio? ¿a que sí? ¿a que me lo vas a sacar? ya ya sabía yo que me lo vas a sacar eso es un puntazo claro es que son venden muchos juegos o sea sus juegos venden mucho y son buenos socios para Microsoft para Sony y sobre todo para Nintendo entonces para lo principal es a la hora de vender copias es las relaciones que tú tengas con el operador de la plataforma y ellos tienen muy buenas relaciones supongo Mauricio que ahora a través de Team 17 también ha valido ustedes para empezar a hacer relaciones con más gente de la industria porque muchas veces en esa serie de reuniones estaríais involucrados ustedes y muchas veces ya tengo el correo de alguien de Microsoft o ya tengo el correo de alguien de Nintendo o de tal story o sea que muchas veces también indirectamente el hecho de trabajar con un publisher a ti te va posicionando como empresa con más personas del sector claro pero fíjate aquí hay una pregunta interesante y es después de esa experiencia de trabajar con un publisher ¿consideréis que vuestros próximos futuros juegos los vais a utilizar un publisher o habéis aprendido o seréis capaces de pedir menos al publisher o no o sea o no usar publisher o incluso pedirle que haga él menos cosas porque ya ustedes habéis aprendido si seguimos como hasta ahora centrándonos en crear videojuegos interesantes pues probablemente seguiremos recurriendo a un publisher porque hay toda una serie de tareas que hay que saber hacerlas muy bien y una serie de relaciones humanas que tienes que mantener con esos operadores de las diferentes sectores y todo eso es mucho trabajo y requeriría una especialización que si bien me gustaría algún día tenerla pero sería porque ya estamos pensando en términos de oye vamos a montar un publisher indie aquí en España por ejemplo si sabes si me fumo un porro ahora mismo ya pensaría en eso no lo haría solo para mi estudio lo haría en plan si porque claro esas relaciones se trabajan gracias a que tienes un volumen de juegos que lanzar es algo que se trabaja como el paso de los años al final incluso también el problema de localización se nota yo noto un montón aquí con el desarrollo en España no es lo mismo si tienes la sede de tu estudio en Londres o cercanías de Londres que puedes tener un contacto cercano con gente potente que trabaja para las empresas es más importante y tú le vas enseñando los juegos oye a veces quedamos tal día tomamos un café y te enseñan cómo va la cosa tal eso desde aquí es muy difícil de hacer sin embargo los publishers que tienen allí sede están en constante desarrollo con otras empresas entonces muchas veces también es un problema de localización muy duro bueno y pasamos a la siguiente temática el modelo de negocio es decir ustedes parece que teníais claro desde el principio que sería premium blasfemo tú pagabas por el producto y ya está como históricamente esos han sido los juegos pero hoy día hay muchos modelos de negocio uno de los que más se está aportando a consolas y esto también es el llamado free to play e incluso los que no son free to play que son también premium pero que tienen este tipo de cosas como loot bots todas estas cosas que se han hablado mucho ¿qué opinas? ¿por qué vosotros teníais claro el modelo de negocio? ¿por qué no usar otros modelos de negocio? ¿qué pensáis vosotros? nosotros tenemos una filosofía empresarial que es la siguiente para nosotros el fin último de la empresa es crear nuestra obra entonces nosotros ponemos la misión artístico-creativa por encima de la obtención de los beneficios entonces vamos a seguir creando cosas en base a a esos criterios a las historias que queremos contar o lo que queremos hacer a nivel artístico-creativo y en cada caso buscaremos el mejor modelo de negocio para llevarlo a cabo entonces por ahora como estamos contando historias en ese en ese mundo del videojuego de autor y pues de momento no tiene mucho sentido probar otra cosa si algún día empezamos a toquetear cosas de multiplayer porque queremos hablar en esos términos a lo mejor ahí sí que hay que optar por un modelo de negocio diferente sí pero yo lo decía porque curiosamente hace muy poquito también este verano si no recuerdo mal la gente de Journey lanzaron un juego en iOS que se llamaba Sky así te suena y ese juego curiosamente tenía eso era una cosa desde mi punto de vista desde mi punto de vista era rara porque yo que soy un amante de tipo de juegos de tipo Journey me gustan las historias yo pago por ellas y ya está y sin embargo ellos hicieron ese experimento con Sky de decir bueno el juego va a ser free to play un juego técnicamente brutal en iOS y luego hay una serie de cosas que tú pagas para tener que son adornos son tal y fíjate curiosamente yo no sé no sé muy bien cómo les ha salido pero siempre decían es que creo que el Target al que funciona este tipo de juegos tipo Unity no tiene nada que ver con el tema de gente que juega a los tipos free to play pero ellos lo han hecho ¿no? ellos ¿qué opinas tú sobre ese tipo de cosas? un juego hay que experimentar a lo mejor si hacemos siempre lo mismo pues no se amaza no sé has mencionado perdón has mencionado antes la verdad la misión como que tienes claro como se ve que has pensado ¿no? en plan vale como empresa cuál es nuestra misión cuál es nuestra visión a mí eso me parece súper importante a nivel de empresa y además yo como trabajador como empleado de una empresa me siento muy tranquilo cuando la empresa tiene clara su misión su visión sus valores parece una tontería pero es que si no muchas veces se van dando tumbos y según ya como seas tú como empleado pues a veces te puedes rayar un poco ¿no? en plan esto no va para ningún lado a mí por ejemplo no sé si este producto de That Game Company es una situación se ha hecho porque quería experimentar porque ha llegado Apple con la chequera pero no me gusta yo soy como que me siento ahí de hecho es el único producto creo de ellos que no he jugado precisamente porque digo no si ustedes hacéis juegos muy bonitos empaquetados muy cerrados juego premium de 20 euros de salida que lo disfrutas un montón de 3-4 horas no me vengáis con un juego free to play yo me sentí un poco como que han perdido ellos han perdido un cliente un poco por ese cambio quizás han ganado muchos más posiblemente no sé a mí me parecía curioso la reflexión sobre esto yo te digo porque eso no sé si es que ahora parece como que hay una nueva moda todo el mundo tiende a experimentar este tipo de negocio o también que muchos hindi nos están escuchando y están diciendo bueno la filosofía que comenta Maury está de puta madre hostia pero al final de mes hay que gana pasta y depende también de la situación en la que esté el estudio si se siente con la tranquilidad y puede decir bueno voy a trabajar en esta idea como en Blasphemus que tienen ya la financiación de primera hora tienen ya una idea de poder tener ciertas libertades a decir no tío es que no llegamos es que tenemos que hacer que esto de alguna forma rentable porque si no el estudio se va afuera no sé si va en base también de la situación en la que esté el estudio yo creo que bueno nuestro modelo de negocio también es rentable lo que pasa es que hay que saber hacer las cosas bien la parte de negocio requiere mucho trabajo y hay que desarrollarla lo que no puedes hacer era lo que hemos hecho nosotros en el pasado durante nuestros primeros años como estudio estamos dando tumbos probando cosas aquí y allí sin tener una misión clara y sobre todo sin tener una formación en lo que es el desarrollo de negocio y sin prestarle la suficiente atención a esos aspectos entonces porque no había nadie digamos en el estudio que le dedicara tiempo todos éramos o artistas o programadores y ahí nadie hacía nada que no fuera picar teclas o hacer dibujitos entonces así nos iba y íbamos como pollos sin cabeza sí sí interesante además eso lo contó en la última entrevista y la verdad es que sí que es una cosa que como dijiste es recomendable que todo pequeño grupo indie se conciencia creo que hemos hecho muchas veces hincapié por favor no terminéis la carrera o un máster y creéis directamente un estudio o bueno si lo hacéis juntaros con gente que vayan a llevar esa parte primero hay que acumular experiencia después si se monta un estudio siempre hay alguien que tiene que estar encargado de la producción de estar en contacto con el mercado de analizar el mercado en fin bueno a ellos les ha ido bien sí pero es un proceso de muchos años que no se consigue de la noche a la mañana son un ejemplo y bueno hablamos ya del lanzamiento de Blasphem lanzáis Blasphem bueno he estado también espiando un poco en Steam Spy ponen que el juego tiene vendidas entre 20.000 y 50.000 copias vale pero bueno eso cuéntanos un poco cómo os enteráis vosotros porque se lanza el juego en todas las plataformas creo que era en PC Swift y no sé si algún PS4 y Equipo PS4 y Equipo se lanza en todas cómo os vais enterando vosotros de cómo van las ventas del juego eso lo lleva el publisher sí y entonces para ustedes eso es opaco de manera que solamente la información os llega del publisher o tenéis acceso a una plataforma del publisher que tú también puedes ver de forma transparente cómo va todo en estos momentos nos llega un informe a la semana donde nos dice todos los movimientos que ha habido en cada plataforma o en cada tienda y está ya digamos como destilado y sumarizado para ponerlo directamente en un powerpoint y señalarlo con una varita aquí hemos crecido aquí hemos bajado entonces ahí ya confías confías plenamente en el publisher para que él te vaya dando los datos veraces de todo lo que va ocurriendo evidentemente porque él tiene el control por así decirlo de las ventas y con esa información que tenéis no sé si nos podéis contar un poco qué plataformas os ha funcionado mejor en principio fue Steam el lanzamiento más fuerte fue el de Steam y luego Switch fue recuperando y al final le echó la pata o sea hoy por hoy ahora mismo estamos en Steam o sea en Switch como ligeramente por encima entre de las cuatro la que tiene un poquito más pero está casi igual que Steam ¿y Playstation y Xbox? y Playstation pues bastante más que Xbox también porque el parque de consolas es menor es mucho mayor en Sony que de Playstation que de Xbox ¿os preocupa? la verdad es que el Xbox tengo que decir que el juego no ha recibido un tratamiento tan favorable como en las otras plataformas porque Microsoft consideraba Blackfemus como un título controvertido son muy americanitos y el rollo ese de que te vayas metiendo con la religión les pone una mijita nerviosos es curioso al final como las grandes corporaciones siguen teniendo una personalidad según de dónde son curiosos y el juego les molaba un montón pero no querían digamos destacarlo demasiado en las tiendas y tal entonces al final el Xbox pues ha vendido un poquillo menos pero bueno que ahora que estamos hablando de copias ahora estamos convenciéndoles de que oye mira que lleva ya un mes fuera y no ha habido ninguna polémica ni nada que venga que para adelante que pone la importada a ver si hacen una segunda claro que ahora viene las navidades puede ser interesante quería preguntaros si os preocupa la piratería no 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 ni siquiera la habéis considerado ni como es el típico juego premium muy chiquitito que es fácil de piratear como uno diría seguramente si cualquier juego hoy en día que salga en en GOG pues fíjate solo tienes que subir el zip de pirate y fuera y bueno eso es curioso ahora está muy de moda una plataforma nueva que se llama la Epic Store ¿por qué? la FEMU no está en la Epic Store pues no lo sé me imagino porque no habrá eso lo decide entonces el publisher ¿no lo habéis decidido vosotros? sí la estrategia de publicación y las tiendas en las que sale lo deciden ellos me imagino que acabará estando es que curiosamente ¿no? ahora hay muchas noticias de que la Epic Store pues da mucho más que Steam que es un competidor directo ¿no? a los desarrolladores y entonces pues hay muchos desarrollos que están saliendo o sea tiene un royalty mayor pero no les da más dinero porque no se vende apenas todavía me refiero a eso que claro todo lo que se venda tiene ellos se llevan un porcentaje más pequeño entonces claro pues dicen que se están llevando muchos desarrollos ¿no? entonces curiosamente eh eh Blasphemous salió en Steam entonces pues una pregunta si si habéis tenido algún tipo de contacto con ellos si habéis decidido que no el motivo ¿no? pero comentas que igual esa estrategia es más de Team 17 es de sí es de Team 17 y y vamos yo creía que iba a salir en la Epic Store ahora mismo no sé los motivos por los que no no se lo he preguntado la verdad curioso ¿los juegos pueden estar ahora en las dos plataformas? pues me están en Steam y en Steam y en Steam ningún tipo de problema la mayoría están en ambas a no ser que te paguen por una exclusividad claro que venga aquí normalmente Epic Store lo que dice es eso ¿no? que ahora está comprando también claro o se hablan algunos artículos de que está comprando muchos desarrollos para que tengan una exclusividad temporal para que la gente use ¿no? la Epic Store en vez de Steam y ahí está la lucha ¿no? hoy día y ahora se ha unido también Google como tienda no sé si ellos han hecho algo en plan o sea estoy hablando por hablar porque no tengo ni idea pero a lo mejor se han reservado el hecho de que no salga en la Epic Store para decirle a Steam oye si no lo pongo en la Epic Store me lo ponen más tiempo en portada o algo así no sé a lo mejor han jugado algo en ese sentido curioso y bueno el juego cuéntanos un poco para todo estudio indie lanzáis el juego en septiembre tenéis supongo un plan de negocio de todo lo que va a ocurrir más o menos una previsión ¿cuánto tiempo está dando dinero un juego como Blasphemus tenéis previsto y ¿cuáles serían los picos o cuáles serían los momentos importantes porque hay muchos tipos de estrategias por ejemplo solo hablando de Steam bueno Steam tú puedes pedir creo que hay 5 cartas en las que tú puedes pedir quiero que mi juego esté destacado entonces tú puedes utilizar ese tipo de elementos supongo que esto como comentabas antes será una gestión que lleve Team 17 quizás pero ¿cuánto tiempo? ¿cuál es vuestra planificación un poco de financiación? pues el volumen el grosso de las ventas pasan al principio entonces tienes que crear mucho hype para que haya un mogullón de ventas al principio y por eso se hace el lanzamiento multiplataforma porque el esfuerzo ese que creas en general hype vivir las ganas de comprar el juego nada más que salga transpira en las cuatro plataformas se contagien las unas a las otras esto rebote claro y curiosamente ¿por qué no habéis dicho de que el lanzamiento fuera en navidad? ¿lo habéis adelantado? supongo porque en navidad hay demasiados lanzamientos sí, sí o sea tal y como está el calendario de lanzamiento nosotros íbamos a salir de hecho a finales de septiembre ¿por qué? porque octubre ya pones un pie en octubre y eso ya es triple A tras triple A toda la semana uno y otro y otro y no hay ningún hueco para los hindi lo tienen mucho más complicado en esos meses próximos a la navidad todo el calendario está repartido entre los triple A entonces tú tienes que salir como muy tarde en septiembre entonces nos planteamos finales de septiembre y empezamos a ver que había super super triple A planteados para esa época y nos fueron obligando un poco a ir adelantando la fecha hasta hasta principios de septiembre que es cuando acabó saliendo y eso provocó un montón de estrés extra que te adelantes la fecha es una putada sí y fue un éxito o sea desde el punto de vista de marketing fue una maniobra brillante que resultó de puta madre porque vendimos mucho capturamos toda la atención esa semana y por lo tanto no se le puede poner ni una pega pero como desarrollador como desarrollador no lo comigo con papa ¿sabes? ese último mes ahí corriendo como cabrones y bueno no sé si tienes por aquí la pregunta relacionada con lo que pasó con el parche que está previsto para día uno que en Steam pudo salir que no salió de otras plataformas supongo que está relacionado un poco con esas prisas con esas prisas el juego pues salió un poquillo rotillo y por desgracia en consola no lo puedes parchear tan rápido como en Steam porque tenía que pasar por un proceso y y bueno pues corrimos más de la cuenta y y al final ahí aparecían más fallos y más fallos arreglamos unos cuantos pasaba por Cuba y habían aparecido otras cosas y tardamos más de más de lo que nos hubiera gustado en parchearlo y luego tuvimos que esperar que saliera en consolas que tardan un montón hay un momento zen de respirar hondo aguantar el chaparrón y ya está sabes que así así yo qué sé sí yo recuerdo yo lo jugué en PC y no sé si no recuerdo mal era la versión 1.06 o algo así y la mía no me dio ningún problema yo me lo he pasado en Switch con todos sus ingredientes sus bugs su todo su lanzamiento tu sí y además que yo decía joder cuando se va a actualizar esto porque es que claro y pero bueno como tengo cerca pues sabía lo que había pasado y ya está a lo hecho pecho y y bueno volviendo a la pregunta que nos hemos desviado el tiempo de financiación esta pregunta va en base a que un estudio indie diga vale yo lanzo un juego cuánto tiempo me va a dar de comer ese juego pues bueno es que pueden pasar hay muchos escenarios posibles el nuestro ha sido un buen escenario y calculamos que con lo que ha vendido el primer mes vamos a tener dos o tres años para estar haciendo lo que queramos de puta madre dentro de eso hemos decidido que vamos a estar un año haciendo como mínimo un año haciendo contenido DLC para Blasphemus para ampliar el universo de Blasphemus de la IP y para aumentar el valor del juego a la gente que ya lo ha comprado pues tenga todavía más contenido y seguir atrayendo nuevos aclaradores y pero ese contenido va a ser gratuito o va a ser sí en principio sí DLC gratuito seguir una estrategia similar a la de Shovel Knight o como se llama el otro Metro Ibania este tan bonito el ¿qué tipo es? el del muñequito negro el muñequito negro ah el Hollow Knight Hollow Knight Hollow Knight siempre se me traba el nombre tío sí porque además este tipo de juego como el que habías hecho ahora también tienes que jugar mucho con ofertas campañas navideñas y si siempre además va acompañado de novedades de nuevo contenido pues ahí ya donde lo tienes redondo para que la gente no se olvide de que el juego está ahí y bueno se lanza el juego ya estamos dos meses y pico que se lanza el juego ¿no? habrá de tiempo un poco a meditar porque recuerdo que hablaba con Adri de tenemos que traernos a esta gente que nos cuente un poco ¿no? toda esta aventura pero vamos a esperar que lleve un tiempo ya lanzado porque si no no te da tiempo a sacar conclusiones ¿no? entonces ¿cuál diríais durante estos dos años y tal que han sido vuestros mayores aciertos? ahora has comentado uno que buscar una fecha importante para lanzar el juego es una cosa importante porque han salido después algunos títulos triple A o incluso por ejemplo Nintendo se dio Fair Parties como Luigi Mancio o cosas así que claro bueno Nintendo literalmente lanzó una Switch nueva que la anunció para el mismo día que teníamos nosotros pensado lanzar que venía con el Link Awakening ah ese Link Awakening sal tú ahí si tiene huevo sal tú ese día ¿pero creéis que eso me perjudicó? yo no lo tengo tan claro a ver yo creo que es importante porque salió una semana antes creo de eso una semana antes ellos salieron una semana antes del Link Awakening yo me dio tiempo a pasármelo y empezaba con el Link Awakening si hubiéramos salido al mismo tiempo que el Link Awakening en Nintendo no hubiera echado cuenta ni dio por lo menos en esa plataforma claro luego salimos nosotros salimos el mismo día que el Gear 5 de hecho yo no me he pillado el Link Awakening porque estaba jugando a Bluff ahora que lo pienso literalmente no quería pillar pero digo bueno si estoy con esto porque me voy a pillar un juego nuevo yo me lo pillaré pero no se me acumula o sea que sí que al final tiene un efecto sí sí ese sería un acierto pero alguno más que recuerdes de todo el desarrollo pues ¿os gustaría repetir en el futuro? fuimos muy analíticos a la hora de diseñar una estrategia en plan vamos a resolver el problema por fases y decidimos resolver la parte estética primero hicimos un prototipo estético para determinar cómo se tenía que ver el juego y toda esa información la pudimos usar para la campaña de crowdfunding y después la segunda fase fue vamos a ver cómo se juegan a Blathemus y prototipamos las mecánicas core y sacamos el core de gameplay y luego un tercer prototipo que fue cómo contamos una historia usando estas mecánicas y las mecánicas narrativas que se pusieron encima entonces la preproducción fue larga y ardua y al final yo creo que fue un acierto digamos que el contenido sí del juego se hizo en los últimos siete meses siete o ocho meses porque todo lo demás fue preproducción pero lo pudimos hacer todo más o menos bien a la primera porque todas las incertidumbres se habían despejado durante la preproducción y al final fue eso todo el mundo dice que es muy importante una etapa de preproducción en la que hayas resuelto todas las incertidumbres y poder concentrar y ser muy productivo en la fase de producción porque ya no hay ningún tipo de duda pero incluso durante el desarrollo de producción claro te pueden surgir cosas que digas esto está muy chulo que este juego ha salido ahora y lo tiene lo incluimos se incluyeron cosas sí se añadieron algunas cosillas pero el core estaba resuelto claro el problema fue bueno decir vale ya tenemos claro lo que tenemos que hacer tenemos claro para cuándo tiene que salir más o menos y esto no sale ni de coña ese fue el momento chungo decir oye con el dinero que nos queda no nos sale ni de coña entonces tuvimos que buscar un tramo final de financiación aumentar el equipo considerablemente y entramos en producción con todos los deberes hechos pero pero tuvimos que llamar a los refuerzos para poder terminar en tiempo y eso también es una historia cuando ya un proyecto está arrancado que entre gente externa que hay que de alguna forma explicarle todo lo que ya hay para poder seguir adelante también conlleva un consumo de tiempo sí es un esfuerzo porque no van a empezar a rendir o a producir desde el primer día y no es fácil encontrar pixel artist con el nivel de calidad que tenemos en el juego y el tipo de arte sangriento y blasfemo que nosotros hacemos sí es cierto que las animaciones por ejemplo son brutales incluso es una cosa que tuiteabais mucho y se veía y todo el mundo cada vez que salía una nueva animación de un nuevo personaje un montón brutal y bueno y errores mira ha salido todo bien pero nada es perfecto entonces ha habido algunas historias bueno has comentado antes que tuviste que hacer un poco de crunch eso podría ser una cosa que te gustaría pulir para un futuro desarrollo pero cosas así que digas estos errores hemos aprendido que a la siguiente no nosotros veníamos de una fase de sobrevivir con lo mínimo de comer fideo todos los días de sobre entonces íbamos siempre a coste con todo en plan ¿cuánto hace falta para hacer esto? y hemos presupuestado en tiempo y en dinero a lo que creíamos que hacía falta entonces no hemos tenido márgenes en ese sentido de ningún tipo entonces hemos tenido que improvisar cuando hablo de tiempo pues cruncheando y cuando hablo de pasta pues buscando pasta por ahí un préstamo bancario ahí que no vea cómo fue entonces pues el máximo error que cometí es no incluir márgenes en mis planificaciones que evidentemente pues no volverá a pasar ¿no? y bueno pasamos a a la siguiente como comentas ha sido un éxito si nos dices que tenéis pasta para unos dos tres años me parece que bueno cualquier estudio indie lo firmaba ¿no? por así decirlo y ahora viene una parte que igual que cuando fue tuvisteis el éxito del Keystarter ahora viene también una parte que es importante las decisiones que toméis ¿no? porque ahora está la pregunta de si crecer o no es una pregunta a la que se enfrenta todo aquel estudio que va bien porque si no vas bien pues bueno no vas a crecer claramente pero ahora la pregunta es bueno ¿y ahora qué? ¿crecemos como estudio y ya vamos a hacer más de un desarrollo simultáneo? ¿hacemos el mismo tipo de proyectos? ¿hacemos un Blasphemous 2 pero ya no pixelar ya queremos estética artista o sea estética no pixelar sino con toda su resolución por así decirlo que mucha gente también diría ostras el coste evidentemente sería mucho más alto pero sería brutal porque cada póster que sale de Blasphemous cada cosa es espectacular y hay una serie de cosas que claro en el pixelar no se pueden apreciar entonces viene una una disyuntiva interesante ¿qué tenéis pensado? pues queremos crecer un poco pero muy poco no queremos o sea no tenemos ambición de ser un estudio triple A o un estudio grande lo que pasa es que si hemos visto que ya operar conduciendo pilotar el avión Blasphemous nos venía grande entonces primero queremos subsanar eso y bueno hemos incorporado a un lead programmer por ejemplo para que ayude a mejorar la comunicación y la calidad del código entre el departamento de programación que es parte también de los problemas que hemos tenido y también ahora pues yo estoy buscando una segunda persona para la parte de administración y dirección del estudio porque yo voy a morir cualquier día con la cantidad de trabajo que tengo entonces estamos intentando crecer en ese sentido en plan subsanar aquellas cosas que en las que vemos que nos damos abasto pero para poder seguir haciendo más o menos lo mismo pero mejor eso es mejor y sin morir no queremos a ese el tipo de proyecto de tamaño Blasphemous nos viene bien el tipo de juego y el tamaño de la producción no queremos de repente vernos en en hacer un Castlevania Lord Shadows ¿sabes? que son cuatro veces más o cinco veces más claro de tamaño ya has comentado que el plan es seguir haciendo contenido pero que en el momento que queráis empezar un proyecto nuevo y al mismo tiempo pues seguir haciendo contenido de Blasphemous más todo muchas veces todo el tiempo que requiere muchas veces no generar contenido siempre de tener un producto que está vivo y que se está vendiendo sí o sí necesitáis siempre más músculo necesitáis más gente que si no no vais a dar abasto entonces lo normal es pero bueno me alegra que queráis controlar el crecimiento del equipo y que no sea lo típico de crecer 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 claro yo creo que sí que es importante lo que llaman sostenibilidad es decir el tener muy claro que crecer es muy atractivo pero hay épocas de vaca flaca épocas de bonanza como ahora en la que estáis pero también habéis pasado por las otras sabéis como es y es importante tener eso en la cabeza que hemos pasado muchas penurias pero la buena noticia es que hemos diseñado la empresa para servir a nuestras pretensiones personales y queremos seguir haciendo lo que hacemos y lo mejor de todo es que no le debemos nada a nadie no hemos tenido inversión privada nunca y entonces no tenemos digamos un agente externo que nos obligue a escalar a crecer o que quiera un éxito la empresa es nuestra y podemos hacer con ella lo que nos apetezca que es básicamente lo que estamos haciendo ya bueno y eso y ahora que estáis haciendo como has comentado vais a hacer un año de ampliación de contenido pero hay más proyectos vais a hacer más proyectos simultáneamente este año sí vamos a abrir un segundo proyecto que va a ser muy minimalista va a ser en realidad virtual ah mire y por ahora no tenemos ni idea de qué va a ser porque estamos todavía en la fase de green lighting de la idea pero queremos que sea como el de las door del ur en plan algo que sea muy resultón con muy poco recurso tipo skate rom y cosas o sea el tipo de juego no tengo ni idea puede ser cualquier cosa de comer grefusito con una mano yo que sé de lo que sea pero a nivel de producción y de alcance una cosa como de las door en plan con cuatro píxeles y con cuatro sonidos te monto aquí una historia del como un minecraft o una cosa y lo veremos en quiestarte no tengo ni idea o sea ese modelo no sabéis si lo vais a repetir si tiene sentido de pedir financiación para el proyecto al principio hemos hablado de ello comentabais que es interesante hombre si tienes un publisher ya te da la pasta por quiénes sois y por qué ya tenéis un nombre guay pero antes como hemos comentado el hecho de ostras lo bueno de una campaña es que ya tienes la aprobación también y seguidores puede ser o sea si tiene sentido para poder desarrollarlo así con transparencia porque queramos que él tenga feedback de la comunidad y tal pues a lo mejor lo hacemos o sea no implica mucho trabajo claro y una forma muy especial de hacer las cosas pero si vuelve a tener sentido porque el proyecto le encaja pues lo haremos y si no pues no es que VR en sí mismo es como una plataforma en sí o sea no aunque se use en el PC o se usa una consola es como una plataforma yo lo veo como una plataforma distinta entonces supongo que tendréis que hacer los deberes para ver cómo funciona esa plataforma qué tipo de gente está en esa plataforma si hay en qué start de juegos de VR y cómo han funcionado o sea que ahí hay una cosa interesante que creo que era hoy o mañana bueno igual esto no cuadra no 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 cuadra cuando mañana jueves pero digo no se cuadra cuando se publique sí ya ya pero jueves 21 de noviembre eso es Valve ¿no? Debería Valve va a publicar más información sobre el nuevo Halice 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 una prensa VR así que puede ser también interesante a ver qué cosas se puede aprender ¿no? yo espero que sea una mierda no yo espero que sea algo nuevo porque así no quiero para que no me generen deseo de gastarme mil euros en un kit de VR más en otros mil en un ordenador no pero a mí me gustaría que eso hay muchas barreras hoy día ¿no? con el tema de cómo desplazarte dentro del vía que se utiliza siempre el lanzamiento el teletransporte que no termina de funcionar hay algunas propuestas arriesgadas en ese aspecto que alguien saque y dé un pasito más porque al final todo el mundo está copiando lo que ya sabemos que funciona pero que dé un pasito más ahí y a ver si hay suerte y trae algo novedoso ¿no? esa es la curiosidad que tenemos todos las barreras son oportunidades para hacer algo diferente claro sí sí totalmente bueno y una de las preguntas que hacemos ya al final de las entrevistas a todos nuestros invitados y que hoy que estás tú ¿no? también como productor también conoces mucho esta parte ¿no? la parte de negocios de un estudio indie bueno ¿qué crees que habría que cambiar en España para mejorar el panorama de tanto indie como el desarrollo de videojuegos empresas y este tipo de cosas mejorar la red de empresas mejorar todo este tipo de cosas pues yo creo que ya llevamos un tiempo abogando por la importancia de la figura del productor vamos lo que hago yo en The Game Kitchen pues que todos los equipos tengan alguien trabajando esos aspectos que no los que no los abandonen o que no los ningunen y que les presten atención al desarrollo de negocios y al diseño de envoltorio del resultado de los productos todas esas cosas son muy importantes y en ese sentido nosotros estamos haciendo un esfuerzo por por ayudar ahí ¿no? ya que hemos salido victoriosos de esa pelea hostias con la cruda realidad de publicar un juego indie estamos intentando ponérselo más fácil a los que vienen detrás hemos lanzado con Aula Arcade un curso de producción y dirección de estudios que ha empezado hace poco aquí en Sevilla y también cuentan conmigo en en la en el espacio de incubación Go to Work de la EOI en Málaga y también aquí en Sevilla y básicamente lo que llego yo es decirle soy un quita ilusiones soy un cabronazo llego allí y le digo oye ese juego el juego de vuestros sueños que queréis hacer no podéis hacerlo todavía no tenéis la experiencia sois putos juniors ¿sabes? ¿por qué queréis hacer un Fallout pero mejor? no podéis vais la vais a pagar dos años haciendo un juego y eso luego si lo acabáis y no acabáis peleado y conseguís acabarlo lo vais a soltar en la tienda y nadie le va a echar cuenta y les propongo una alternativa una metodología que les va a hacer crecer poco a poco hasta convertirse en seniors e incluso pueden llegar a monetizar por ese camino aunque no tengan digamos un éxito como Blasphemus pero sí que pueden hacer su propio de las dos un juego que sea muy pequeño muy resultón que esté muy orientado a un target concreto ya le da un dinerito lo reinvierten estamos intentando o sea hemos adaptado la metodología Lean de las startups que no sirve para el desarrollo de videojuegos pues hemos intentado crear una alternativa a la metodología Lean y la estamos enseñando a nuevas generaciones de estudios de desarrollo y la gran pregunta es decir el productor de un estudio debe ser alguien que como en tu caso antes era desarrollador debe ser alguien que venga de estudios de economía de empresariales de este tipo de cosas ¿qué piensas sobre ese aspecto? porque una de las grandes preguntas que siempre se hacen es si hay que acercar ya que en el mundo del videojuego o en el desarrollo de un videojuego hay una multidisciplinar es decir hay mucha gente de diferentes disciplinas músicos artistas desarrolladores ¿hay que acercar gente de negocio a este mundo o la gente de este mundo como tú algunos se tienen que reconvertir para hacer productos ¿qué crees que es lo que mejor funciona? yo creo que ahora mismo está funcionando casos parecidos al mío pero porque no hay una alternativa no se enseña en ningún lado cómo llegar a ser productor y las personas que potencialmente podrían llegar a convertirse en productor de videojuegos igual no saben ni que existe esa carrera o esa profesión o no son conscientes de la demanda que existe hoy por hoy de ese tipo de perfiles ¿no? entonces también hay que poner un poco hay que crear esas líneas de formación en los diferentes sitios donde se estudia cómo hacer videojuegos y recordar que existe la profesión de productor de videojuegos y que son muy necesarios y que hay un montón de estudios indie que se están creando o de estudios noveles que se juntan un programador un diseñador y un artista y un tío de audio y nadie piensa en que también necesitan uno de producción y son muy necesarios y hay que ponerlos en contacto y todo el rollo ¿y qué opinas de antes lo hemos comentado el tema de que hubiera un publisher importante en España? estaría todo guapo más fácil para todos no, porque he comentado antes cosas como el tema de la comunicación horaria de tal que facilitaría muchas cosas y es cierto quizás hay algunos que que están saliendo últimamente juegos muy interesantes y que están dando mucho que hablar ¿no? aquí en España desde juegos como Gris juegos como Blasphemous o grandes estudios que están empezando a depuntar y que incluso están siendo conocidos a nivel mundial pero por ejemplo en el caso de Gris de Volver en el caso de Westroteam 17 es decir que hubiera un publisher fuerte potente aquí en España para poder lanzar todo este tipo de proyectos estaría muy bien pero no para lanzar los proyectos españoles sino simplemente para que hubiera una presencia de ese rol el rol de publisher una presencia más fuerte aquí dentro del territorio español que estuvieran publicando juegos de aquí o juegos de fuera pero es un poco curioso o no sé si entre curioso y alarmante que haya tanto consumo de videojuegos en España empieza a haber producción de videojuegos también pero haya tan poquísima tan poquísima figura de publisher hay algunos publishers en el entorno móvil está el programa de Genera Indie por ejemplo que está funcionando de puta madre y luego está me parece que el 01 que es un publisher nuevo que hay en Madrid y otro que se llama Game Troopers que está en Barcelona y no sé si hay alguno más pero pero es poco es poco bueno y yo creo que ha llegado el momento Adri de que desvelemos una cosa que hemos dicho la sorpresa al principio que al final de esta entrevista diríamos quién será el nuevo compañero en Run y quién mejor que tú hemos dicho antes quién mejor que tú para presentarlo bueno pues para todos los oyentes que sepáis que esto ha sido una especie de casting un test y Mauricio se une al programa de Run y va a ser mi sustituto lo cual agradezco muchísimo porque es una persona que conozco desde hace muchísimos años es un gran profesional y encima un gran desarrollador conoce muchísima gente y yo tengo muchas ganas de verlo ya aquí con las entrevistas porque yo también quiero aprender un montón de él y de las entrevistas que haga junto con Jorge y bueno Mauri ya preguntando como nuevo colaborador en Run bueno cuáles son tus tus ideas que quieres aportar ¿no? al programa ¿cuál es tu programa de partido? ¿qué cambios vas a hacer? cuéntale a la gente ¿no? un poco qué cosas quieres dale al botoncito que suene el himno de Rusia pues nada en principio yo que sé primero agradeceros a los dos que hayáis pensado en mí para esta nueva etapa de Run y yo lo que estoy deseando es preguntarle a los desarrolladores que van a pasar por aquí a partir de ahora pues cosas puñeteras cosas de las que nadie suele hablar públicamente porque de esas cosas son de las que realmente se aprenden la verdad es que sí ¿no? y de quizás como comentábamos al principio ahora que te estás reconvirtiendo o que ya estás reconvertido a productor pues es un punto de vista interesante el hecho de que cuando entrevistamos gente porque las preguntas referentes a ese tema como son tanto en estudios grandes como en estudios pequeños entonces bueno puede ser un punto de vista bastante interesante creemos que sí y de esos ocho ahora este es el primer episodio de la sexta temporada el siguiente ya estaremos Mauri y yo y echaremos mucho de menos a Adri yo intentaré enviaros preguntillas y de vez en cuando que mi vocecilla aparezca por aquí y bueno en principio pues nada más espero Mauri que hayas estado a gusto porque te toca quedarte así que menos mal mejor que estés a gusto menos mal que estás a gusto si no tendríamos un problema mirada tensa a los ojos de Mauri y nada más hoy no sé si Adri ya que estás tú quieres terminar el programa no 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 te paso el relevo tú has introducido a Mauricio y ahora también terminas y dices bueno pues como siempre nos podéis seguir en redes sociales en twitter en facebook y en la página web latenoría.com podéis encontrar todos los programas y nos podéis escribir si queréis cualquier sugerencia cualquier cosa a hola arroba tecnologería.com y escucharnos el podcast en iVos y en iTunes y en Youtube pues nada más hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado y bueno mucho más en el próximo programa no tardéis mucho en sacar el siguiente que estoy aquí deseando ya de escucharnos claro que sí pues nada más hasta luego hasta la próxima un saludo y